Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Manuel busca a su padre, quiere saber adónde puede su llanto arrecer. Tenía cinco años el día que su madre dijo debía que fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel, sobre la cama yace un clavel. A cada noche y amanecer corré hasta el cuarto buscándole su madre. Entonces dice Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día ver, el de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado. La sonrisa amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos. Y me duermo con tu universo que esfuerza y vive la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Usted me busca y no me encuentra. Pero yo estoy aquí, soy como usted Puedes amanecer Yo soy reflejo vivo Escucho trenes deprisa Y gritos de vendedores Usted me busca Y no me encuentra Pero yo estoy aquí Jamás me fui Cuando terminó la escuela Y aunque muy tarde sea Irá buscando la verdad Usted y él me encontrarán Pero estoy aquí Donde jamás me fui Estoy aquí Y a veces canto Te puedo ver Ahora bailando Para que nadie pierda la memoria Porque soy parte de esta historia Están mis hijos Mi mañana 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 Gracias.